Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan acusado de dar brutal golpiza a joven en canchas de la residencia Tuscania. Este lunes la Fiscalía General de la República FGR informó sobre la captura de Diego Marcelo Oviedo Ábalos. Ha acusado de dar una brutal golpiza durante un partido de fútbol en las canchas de la residencia Tuscania en Zaragoza, La Libertad. Gracias a las acciones ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional Civil, esta tarde ha sido posible ejecutar la orden de captura contra Diego Marcelo Oviedo Ábalos. A quien se le acusa de homicidio tentado, confirmó la Fiscalía General de la República. El fiscal general Rodolfo de Gado reaccionó ante la captura y dijo que a quienes decían que ya se había escapado y que no se haría justicia en este caso, debe quedarles claro que las instituciones y las investigaciones ahora sí funcionan. El domingo por la tarde la FGR ordenó la captura de Oviedo luego que la novia de la víctima denunciara el caso ocurrido la noche del 17 de febrero. La FGR ordena la captura de Diego Marcelo Oviedo Ábalos por el delito de homicidio tentado. Se están realizando las coordinaciones necesarias con la Policía Nacional Civil para ejecutarla. informó el ente público a través de redes sociales en horas de la noche de ayer. Las autoridades realizan un allanamiento en la vivienda de Diego Aviedo en donde se ubicó únicamente el vehículo que conducía el criminal el día de los hechos. Este peligroso criminal ya fue capturado. Hubieron muchas noticias falsas de que este delincuente había huido del país con su padre. Pero ahora ya fue capturado y tiene que pagar por lo que le hizo a este joven. A este agresor se le acusa de homicidio tentado. Tiene que pagar por lo que hizo. Este criminal nunca intentó oírlo. Capturaron en su casa. La policía actuó rápido. La policía está tratando de que ningún crimen quede impune aquí en El Salvador. Lucha a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Ponen bajo vigilancia a Pitbull que atacó a una menor en San Pedro Mazahuat. El Instituto de Bienestar Animal iba en El Salvador en esfuerzo en conjunto con la alcaldía municipal de San Pedro Mazahuat. Y la policía nacional civil atendió en San Pedro Mazahuat La Paz una denuncia sobre el ataque de un canino de la raza Pitbull hacia una menor de edad quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. De acuerdo con los residentes del sector esta es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones con el Pitbull. Y debido a eso el animal fue trasladado a la municipalidad de forma temporal para observar su comportamiento. De igual forma la IVA en El Salvador detalló que se iniciará un proceso sancionatorio contra el propietario. Y el caso ya fue remitido a las autoridades correspondientes para dar con el seguimiento judicial. Las acciones de tu mascota y los daños a terceros son tu responsabilidad. Supervísalo siempre dijo Bienestar Animal a través de sus redes sociales. Gracias a Dios que no le van a quitar la vida a este pobre animal. Pero ahora aquí en El Salvador hasta los perros se están capturando cuando cometen delitos. A este Pitbull lo capturó la Policía Nacional Civil de El Salvador. Ahora solo falta que lo investiguen. También van a investigar cómo pasaron los hechos. Tal vez lo estaban agarrando a pedradas. Mucha seguir con otra noticia de lo que está pasando en El Salvador. Capturan a peligroso pandillero de la 18S en la Unión. Las tareas de seguridad pública continúan siendo efectivas tras la captura de peligrosos pandilleros. Que aún delinquen en las colonias y comunidades en las últimas horas elementos de la Fuerza Armada salvadoreña FAES. Ubicaron a Gilmer Darío Salmerón, miembro de la pandilla 18 Fracción Sureños. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el Cantón Barrancones del Departamento de la Unión. Inicialmente este sujeto será procesado por agrupaciones ilícita delito por el cual podría ser enviado varios años tras las rejas. Además será investigado por la posible participación en otros hechos delictivos. Lo más seguro es que este pandillero ha matado aquí en El Salvador aunque sus tatuajes sean pequeños. Todos los miembros de pandillas le tienen que quitar la vida a alguien para ingresar a estas estructuras criminales. El gobierno del presidente Nayib Bukele toma en cuenta esto antes de acusarlos por agrupaciones ilícitas. Es por eso que les están dando dos décadas en la cárcel para que paguen por lo que hicieron. Voy a seguir con otra noticia de lo que sigue pasando en El Salvador. Pandillero alias Cacho es capturado junto a dos menores de edad en la libertad. Un sujeto perteneciente a grupos de pandillas junto a dos menores de edad también afiliados a estructuras criminales. Fueron puestos bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil en el sector de Zacacoyo. Departamento de la Libertad el detenido responde al nombre de Juan Carlos Bautista alias Cacho. Perfilado como miembro activo de la pandilla MC-13 al igual que los dos menores de edad que lo acompañaban al momento de su detención. Al ser capturado las autoridades policiales le incautaron un fusil M-16, una pistola, un cargador y 10 cartuchos. Por lo que será procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas, importación y conducción de arma de guerra. Al igual que los menores de edad que estos terroristas ocupan para hacer cosas ilegales en el país. Tal vez piensan que por ser menores de edad no los van a encerrar en una cárcel pero están equivocados, los tiempos cambiaron. Están desarticulando todas estas estructuras criminales aquí en El Salvador sin importar sus edades. El gobierno del presidente Nayib Bukele no va a permitir que estos delincuentes anden sueltos en las calles de El Salvador con estas armas de guerra. Aquí en El Salvador nunca más se va a permitir que vuelvan a usar estas armas en contra de la población honrada y trabajadora. Los marjeros querían desquitarse con la población pero el presidente Bukele no lo permitió. Hasta aquí la información, muchas gracias por ver mis noticias amigos y amigas.